¿Cómo influyó en la sociedad chilena y extranjera la irrupción de Internet? Es precisamente este tema el que aborda Nicolás Copano en este libro, Movimiento Social Media, lanzado el 26 de octubre en la Feria del Libro de Santiago. Queremos conversar más al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile, el autor del libro, Nicolás Copano. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Estaba viendo recién tu cuenta de Twitter, 577 mil seguidores. ¿Cómo llegaste tú a esto de las redes sociales? Bueno, tal como expresa el libro, indudablemente que tiene algo de manual de cortapalos también de la red. Yo creo que es porque uno provee de un relato, que creo que es lo que le carece a Sebastián Piñera finalmente en este periodo y que es lo que hace que también Michelle Bachelet encarne una sensación. Si tuviéramos que llevar este asunto del relato, se podría conducir tanto a Twitter, a Facebook y a la vida diaria. Y es lo que fomenta que la gente consuma o siga ciertas figuras públicas o de alguna manera interactúe con ciertos canales de televisión, estructuras informativas y otros. De eso es lo que trata Movimiento Social Media en sí mismo, de cómo esos relatos uno los puede desarrollar y cómo ellos han ido cambiando a través de Internet nuestro modus operandi a la hora de comunicarnos. Y siguiendo un poco tu historia, ¿ese relato entonces es similar al que tú tenías antes, digamos, antes de haber entrado tan fuerte en las redes sociales, solo que ha cambiado, digamos, de medio? Lo que pasa es que sucedió algo que afectó tanto a los comunicadores como a la gente que trabaja en el mercado del entretenimiento, que es que Internet hace de que estemos todo el día en pantallas. Qué distinto, antes había una sola pantalla donde la gente se reunía frente al televisor. Hoy en día eso cambió absolutamente y estamos permanentemente comunicados con nuestra audiencia. El libro trata de eso, pero no es un libro autobiográfico en sí. La portada podría llegar a engañar a muchos debido a que aparece la figura acá presente dentro de ella. Pero tiene algunas experiencias, indudablemente, pero lo que sí posee adentro son seis capítulos donde exploro la historia de cómo Internet en Chile se hace potente. Un factor muy importante es que es un país único para la expansión de Internet, ya que hay muy pocos medios de comunicación y hay mucha conectividad. Entonces, de ahí a que se transforma una especie de laboratorio de tecnología donde suceden cosas inesperadas, como una generación, que es la que yo vivo, que es la de los hijos de la democracia, que son los que no vivimos la dictadura de Pinochet, y que, de alguna manera, nuestra marihuana en el paraíso hippie se transforma el uso de esta tecnología. ¿Y cómo han cambiado los mensajes que veíamos, por ejemplo, en la televisión de los años 80 versus la televisión que hoy día vemos en Internet, en términos de contenidos? ¿Qué es lo que ha ofrecido en ese aspecto la Internet y los medios? Yo creo que Internet pone en jaque a los medios de comunicación porque los saca de una lógica que antes estos poseían. Los únicos capaces de imprimir y los únicos capaces de exhibir eran los medios. Pero muy pocos podían tener medios. Hoy en día cualquiera de nosotros puede ser un medio. Eso a través de Internet. Fenómenos como, por ejemplo, el parte que hace pocos días le entregaron al comunicador y comediante Sergio Freire, que fue publicado por alguien en la red y eso ha provocado un escándalo con sumario interno a Carabinero y cualquiera se puede transformar en el publicador. Antes solo podía publicar la gente que tenía la capacidad de tener imprentas o estructuras comunicacionales. O sea, el primer blogger en Chile es Agustín Edwards, por decirlo. Además tenía su propia carta al director que es su sección de comentarios. Ahora cualquiera puede ser potencialmente un Agustín. ¿Qué es lo que marca el éxito de uno y que los mensajes se diluyan en medio de los millones de mensajes que están en la red? ¿Qué te hizo, por ejemplo, a ti o a otras personas que tienen muchos seguidores en la red ser exitosos en este camino? Yo creo que finalmente hoy en día cualquiera está en la gran vitrina. Que eso también sucedió en la industria de la música. Antes los discos estaban elegidos por las discográficas que nada aparecían. Hoy en día en iTunes o en el mercado de Google Play aparece un disco independiente al lado del de Michael Jackson y sus mejores momentos. Y en ese sentido lo que tienen en común ellos dos es quién es mejor para enganchar a la audiencia con una buena historia. Yo creo que finalmente eso es lo que cambia el consumo. Y cuando hablamos de lo que hace que la gente siga cierta figura o no siga cierta, es qué historia le está contando, cómo los está conduciendo, cómo los está integrando su relato. Yo estoy obligado todos los días a comunicarme con mi audiencia y estar al aire, incluso cuando no estoy al aire. Y Movimiento Social Media habla de eso como también habla del cambio, de cómo las redes sociales influyeron en los movimientos sociales. No tengo duda de que el Movimiento Social del 2011 es distinto al del 2006. Y eso también pasa por la erupción de Facebook, de Twitter, de Tumblr. Hay un hecho en particular que haya gatillado este matrimonio, por decirlo así, entre las redes sociales y los movimientos sociales. Hay un hecho que marcó la diferencia porque en esta historia que tú me hablas de Internet, por ejemplo, que tú la has vivido completa, también me imagino que hubo fracasos. Me recuerdo algunos portales al comienzo que invirtieron mucho dinero, no recuerdo el nombre exactamente. El área.com, una serie de portales importantes. Finalmente, digamos, fueron proyectos que no resultaron. ¿Cuándo vino el cambio? ¿Cuáles fueron los hechos que empezaron a marcar que Chile fuera un lugar muy interesante para estudiar las redes sociales e Internet? Mira, yo creo que hay una sucesión. Indudablemente el terremoto genera algo insospechado, que es que las redes 3G, en el momento en donde sucede el 2010, son las únicas que funcionan. La gente solo tenía acceso a Internet a través de su celular y no tenía acceso a llamar a otra persona. Por tanto, muchos se conectaron a Internet y vieron lo que estaba sucediendo. Eso es lo relato. Pero el otro factor tiene que ver con Punta de Choro, que está investigado en el libro. El día en que los mineros aparecen, se cruza la información de Google Insights, que es el sistema de datos de Google de búsqueda, y inmediatamente, 48 horas después, Punta de Choro cruza la búsqueda sobre los mineros vivos. Y lo supera. A partir de ese momento, el gobierno se ve presionado a tener que reaccionar, no solamente por los movimientos que convocaron a más de 10.000 personas en todo el país manifestándose de forma espontánea en menos de 8 horas a través de la campaña de Echado Pescado, que yo creo que es un hito, sino que también Internet se transforma en una vía paralela de comunicación. Esa noche, el único medio que transmitía las protestas era CNN Chile. La televisión abierta se demora en llegar al tema al mediodía cuando Felipe Camiruada, fallecido animador, interactúa con Hinspeter y le dice en su cara lo que sucedió en la calle. Entonces, esa velocidad de las cosas las cambió indudablemente Internet. O sea, lo que quiero comentar es que esa fue una parte clave. Y la otra parte clave es que en el 2006 hay un titular de las últimas noticias que dice, cabros, está la foto, cabros dejen de molestar finalmente. Es la portada de LUN. No se suban por el chorro. Cabros no se suban por el chorro. La portada de LUN en ese momento. Esa portada hoy por Internet sería imposible. Sería imposible porque sería objeto de parodia y observación mundial. Y en ese momento cuando se da la situación, de alguna manera los medios logran hacer que los chicos comiencen a dar pasos hacia atrás. En cambio con Internet, ahí está, la portada en cuestión. Cabros no se suban por el chorro. Es una portada clásica de la última noticia. Pero eso marca un antes y un después porque a LUN se les acepta ser simpáticos, jugar a la política, pero no se les permitiría decidir realmente sobre su propio futuro. Y eso cambia el 2011. Pero ojo, los chicos que en el 2006 protestaron y apagaron sus colegios a través de SMS y a través de MSN, que eran las redes sociales o la versión de redes sociales que está en ese momento operativa, que eran los mensajes de texto y MSN, que es el tema del chat entre dos cuentas, años más tarde se transforman en universitarios. O sea, es esa misma generación de hijos de la democracia que tienen sus propios medios para comunicarse. Ahora, tú también tratas en el libro un capítulo que fue bien cuestionado hacia el gobierno que ocurre cuando se empieza a generar toda una mecánica para investigar qué es lo que están diciendo las redes sociales, que es lo que decimos todos, que no ocupamos Twitter, que no ocupamos Facebook, Tumblr o lo que sea. Pero tú hacías ahí también un paralelo y comentabas que hace mucho tiempo las marcas no se están investigando y allí nadie dijo nada. Las corporaciones y la publicidad, que siempre está mucho más adelantado de lo que pensamos, a todo tipo de comportamiento porque se dedican a estudiar, ¿no? Ya lo hacen. Ellos permanentemente están monitoreando el nombre de la marca. Lo que transgredía era que un gobierno lo hiciese. Y que ese gobierno, que quizá incluso tenía una buena intención, empezara a geolocalizar. Eso provocó un escándalo y también nos hinta sobre el debate de nuestra privacidad. ¿Por qué no hablan un poquito de eso de geolocalizar? Que básicamente, si yo escribo desde CNN, que estoy en este momento con Patricio opinando sobre el gobierno, no haciéndolo por televisión, ellos pueden identificar que yo estoy haciendo eso o yo lo estoy expresando. Por geolocalización en el mapa ellos pueden ubicar. O sea, se podrían, por ejemplo, saber dónde hay más opositores al gobierno para cambiar su política. Ahora, ellos hicieron de todo esto un espectáculo pensando que era algo positivo e inteligente, pero no fueron lo suficientemente listos para presentarlo. Y ahí es donde está el tema del relato. Hoy en día vivimos en una época donde... Yo creo que es el gran problema de nuestros tiempos, donde la verdad perdió relevancia. Y donde vivimos un mundo donde lo urgente y lo importante están cruzadísimos. La gente no tiene claro en general, y eso trata también el libro de expresarlo, y por qué sucede. Por qué lo urgente y lo importante no están hoy en día definidos como tal. Pero lo urgente y lo importante siempre coincide con lo verdadero, te pregunto, porque hay muchas veces, digamos, cuántas personas han matado a través de Twitter. ¿Cuántas veces murió Cerati, no? Bueno, entre otros muchos casos. Eso también, digamos, genera un desafío y un problema, ¿no? Eso es lo que hace que, desde los medios de comunicación, los periodistas, la estructura, tengan como misión desarrollar sistemas para localizar qué es verídico y qué no. Y de alguna manera ahí se funda el futuro de los medios de comunicación, porque tienen estructuras para comprobarlo. Y por eso el periodismo no se va a acabar, yo no creo en eso, no creo que tampoco se vaya a acabar la televisión. A pesar de que hay un capítulo que es, yo creo que el más polémico del libro, que se llama ¿Qué fue la televisión? Como si fuese un objeto del pasado. Apocalipsis on demand también, ¿no? Claro, no, ahí yo expreso cómo fue sucediendo el tema de la opción del cable como nuestro primer entrenamiento para el tema de los contenidos sociales. Pero para ir cerrando el punto, no es que la televisión se acabe, sino que la televisión cambia definitivamente. El canal de CNN Chile en YouTube tiene muchísimos suscriptores, que son muchos amigos míos, que me expresan que no tienen cable, pero sí están siguiendo CNN en YouTube. ¿Televisión digital entonces habría llegado, ahora que se está discutiendo la ley, que ni siquiera está aprobada todavía? Parece que está llegando un poco tarde, ¿no? Es el telégrafo. ¿Sí? Es la discusión del telégrafo, la discusión del fax. Regular, yo creo que el gran problema que tienen las leyes de medio en el mundo, ¿cómo vas a regular la cantidad de blogs que va a generar un medio de comunicación un tiempo más? Yo siento, y bueno, en el libro lo planteo, que la norma digital hoy es YouTube. YouTube aparece en los celulares, en los televisores, en los iPads, en los tablets, en los Xperia, en los Nokia, etc. Y ahí es donde cambia el paradigma, porque finalmente lo que comunica es una norma que se llama YouTube, y que la cual cualquiera puede fundar su propio canal. Y eso es una revolución en sí mismo histórica. Por primera vez estamos enfrentando esto, que es completamente desconocido, que nos sitúa en un nuevo país, y el libro habla de la construcción de ese nuevo país, desde la política, desde los medios de comunicación, desde el periodismo, desde la publicidad, y desde el día a día. Hay un capítulo dedicado al cambio social. Hoy en día, por ejemplo, en las parejas. Las parejas hoy en día hacen acuerdos para vigilarse. Eso es el nuevo polo leo. ¿Crees que la música va a sufrir, o el mercado de la música, por ejemplo, va a sufrir alguna diferencia? Tú relatas también, por ejemplo, que hoy día las previas, que antiguamente, yo soy de la época de los 90, las hacíamos en la casa de alguien, escuchando la radio, en un cassette probablemente. Hoy día se hacen con YouTube, con lista, digamos, el cantante que tú quieres lo programa. Pero claro, antes uno tenía que comprar el cassette, el CD era carísimo, etc. Hoy día parece que todo eso es gratis. ¿Qué es lo que va a pasar con quienes generan ese contenido, y contenido que muchas veces es caro de producir? ¿Cómo va a coexistir esta situación en que es casi imposible fiscalizar los derechos de autor, pero que por otro lado hay una gran demanda? Mira, yo creo que en primer lugar, lo que pasa es que el consumo lineal se acabó. Entonces, por ejemplo, está la fantasía de la radio. La radio que dice, este domingo, a las 6 de la tarde, escucha el especial de Lollapalooza. Nadie lo escucha. Porque el especial de Lollapalooza la puedes programar. Lo que sí que se genera son distintas instancias de cómo nos comunicamos y cómo cambia eso. Entonces, la experiencia de la radio, la experiencia de la televisión, la experiencia de lo escrito también, el libro también lo explora, lo que hacen es cambiar. Entonces, lo que pasa es que se valora más el show en vivo, se valora más la presencia del artista, o que el artista sea tu amigo, o que el artista cuente su vida y haga su propio reality. Que el producto musical cambia y es parte de un gran ecosistema, ecosistema que enfrentamos en este texto llamado Movimiento Social. Bueno, Nicolás, felicitaciones por el libro. Yo lo leí, está bastante interesante. ¿Dónde se puede obtener? Bueno, Feria del Libro para los amigos de CNN Chile. Mañana vamos a estar firmando copias, que es el Día de la Mujer, que están completamente gratis. Pueden ir a las librerías de toda la nación. Está ya disponible en regiones, en las principales cadenas. Y en buscalibre.com, para los amigos de regiones que no tengan una librería cerca, pueden encargarlo, le llega a su casa. Bueno, muchas gracias. No, muchas, pero muchas gracias a ti, Patricio. Gracias.